¿Cómo estás? Bienvenido, Baeza. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Perdona que se me ha complicado un poco el empezar el programa, tío. Bueno, eso no pasa nada. Las cosas en directo. ¿Qué se suele decir? Como quien bien dice, ¿sabes? Yo no tengo nada que hacer. Estoy todas las tardes aquí en el piso. Se ha puesto el día feo, ¿no? Se ha puesto el día amarillo, tío. Bueno, cuéntame un poco cómo has vivido esta semana con el tema de la renovación, con el tema del partido de la victoria del otro día. ¿Esta semana cómo ha ido? Muchas cosas, ¿no? Sí, al final muchas cosas. Bueno, el tema de la renovación ya desde la semana pasada pues fue algo que que venía hablando ya con con David, que que el club se puso en contacto conmigo para renovarme. y bueno, al final pues llegamos a un acuerdo y aquí estoy a gusto. Estoy... La gente de aquí es impresionante como me trata, la verdad. y nada, pues acepté la renovación y la estoy llevando bien sobre la semana, tranquilito. Normal, nada del otro mundo. Solo he firmado para el año que viene. y... Y bueno, con la victoria del otro día pues la verdad que muy contento porque... porque era muy importante sobre todo sacar los tres puntos y también pues da una buena imagen que... que sobre todo la afición el otro día que... que nos acompañó muchísima gente. Creo que fueron 6.000 personas 6.100, ¿no me acuerdo? 6.100. Y al final también pues... conseguimos la victoria y contagiar a la gente de que... de que estamos vivos todavía y que quedan muchos... muchos partidos para... para poder... mantenerlo en la categoría y quién sabe que a lo mejor puede tirar un poco más para arriba. Bueno... eh... te voy a llamar Baeza, ¿vale? Ya me... me he acordado de eso. Eh... te dicen Manolo, ¿no? también, ¿no? por ahí. Bueno, sí, de... de pequeño... eh... bueno, mi nombre es... Manuel González Baeza. O sea, yo soy primero González. Pero... de pequeño pues... a mi padre dicen Manolo del pueblo y... y al final pues Manolo, Manolo, Manolo... y se me quedó Manolo. Pero ya una vez que... que... que pasó o a ser un poco más grande pues... pues... Manolo me suena un poco a... a Campero, ¿sabes? jajaja y pues... el apellido Baeza... aunque sea de mi madre pues... pues me gusta mucho como... como suena y... y la verdad que... que ya la gente... ya hay mucha más gente que me dice Baeza antes que Manolo. Yo tengo aquí apuntado... que naciste en Sevilla... pero... ¿en qué pueblo de Sevilla? Yo soy de Helves. con... con G y con V. Es que claro... tengo una mala noticia para ti... eh... la cosa estaba tranquila... pero ya han llegado... al chat... gente. Voy a decir algunos nombres... ¿vale? pero... ahí hay un... ahí hay un... eh... Macas Ortega... que... Manu Castillo... dice que... ordenes el piso... dice Manolo... ordena el piso... cojones... qué vergüenza... por ahí hay un tal Antonio Bello... que dice... eh... buenas noches... mago de Helves... es que... los... los dos... primero que se han metido pues... uno con él... conmigo todos los días del año... ya... y el otro también... el otro... pero... con Castillo pues... seno... almuerzo... eh... dormimos el... bajo el mismo techo... y después Bello... durante todo el año... si... si no se ha llevado... de... de 50 días... si no se ha llevado... 48 en el piso metido... jugando con nosotros... por la tarde... eh... no se ha llevado ninguno... y al final... me esperaba que se metieran... bueno... también está por ahí Jacobo... acaba de llegar... y... y bueno... los clásicos de toda la semana... la verdad... esto ya se está convirtiendo en... en... un día a la semana... meternos con alguien del equipo... esto se está convirtiendo en... bueno... los jueves hacemos bullying... hacemos bullying... repartido... uno cada semana... aguanta la presión... eh... vamos a intentar... primero hablar un poquito... de fútbol... vale... vale... dicen por ahí... que hiciste un partidazo... el otro día... oye... por ahí mi amigo... mi amigo Mario... que es un... un conocido del programa ya... muchas gracias Mario... por venirte por aquí... toda la semana... las cuentas... tío... es que como me pongan en el chat... no voy a... no voy a hablar de nada... tío... como te pongan en el chat... claro... cuéntame... cuéntame un poco... sobre el partido del otro día... vale... yo lo voy a ir poniendo mientras... y... tú me comentas... cómo lo viviste... cómo lo viste... porque el equipo... llegó... mucho más de lo que... metió... que metió algo ese ahí... de rebote... Antonio Bello... además que fue de rebote totalmente... es que fue de rebote... que no se flipen... encima... encima... ni hizo celebración ni nada... pero bueno... eso es otro tema ya... la típica celebración... de puñito arriba... la suya típica... que teníamos hablado... una que... para que hiciera... aquí en el programa... y encima no la he hecho... o sea... que... desastre... pero bueno... el equipo por lo menos llegó... llegó más... atacó mucho... pero es eso... le sigue... le sigue fallando un poquito... el tema del acierto... la verdad que... yo me sentí cómodo... en el partido... por... empecé primero... en banda izquierda... pero... el míster me preguntó... de dónde estaba más cómodo... y demás... le dije por derecha... y al final pues... llegué a los 10 minutos... creo... o cosas así... me cambié de banda con Marc... y... me imagino tío... tú no estás leyendo el chat... ¿no? no... es que dice... dice Bello... creo que no me cuenta... pa' prima... por ser de rebote... hombre... por ese goguarro... yo no te pagaba... la verdad Bello... a la madre es que raga... prima encima... es que claro... encima de que ya gana... un montón de dinero... porque... recordemos que va por ahí... con el Audi... con el Audi... con el Audi... lo empepinado... claro... bueno... él ya no va con el Audi... él va en patinete... pero bueno... ese es otro tema... mira... ahí lo tenemos... nosotros vamos... nosotros vamos en patinete... haciendo carrera por ahí... tú con Bello... vamos en patín... a entrenar... vamos unos cuantos... ¿eh? sobre todo... en... yo siempre voy con... con Bello... con Castillo... eh... con Jacobo... y después... hay gente que viene de otro lado... que es mayor también... eh... Marcelo... alguna vez se va en... bicicleta eléctrica... de esas... y... y hay mucha gente que utiliza... un equipo eco... sí, sí... un equipo sostenible... bueno... y ahora como está la gasolina... pues... mucho... la lluvia no nos está dejando mucho... que no es por... claro... que no es porque tú... eh... por tu conciencia del mundo... sino porque es por el dinero... ¿no? claro... y que al final... al final... la lluvia tampoco nos está dejando... pero nada más que... que vemos que no llueve un poquito... ya estamos con los patinetes por ahí... mira... vamos a... vamos a hablar... vamos a dejar esos temas para luego... ¿vale? porque es que... voy a pasar un momento del chat... voy a dejar de leerlo... porque... quiero comentar... mira el gol... es que claro... tú no lo estás viendo... tú has visto... tú has visto la repetición del gol... que el defensa... que la mete con la rodilla... claro... el defensa salta... eh... primero... Bello le pega una patada al suelo... en el tiro... y después le da la defensa... en la cadera... o yo no sé dónde le da... que... que engaña al portero... y al final pues... pero vamos... que al final te digo lo mismo... que... que vale lo mismo así... que entre por las cuadras... y que... claro... bueno... resulta que nosotros teníamos una celebración hablada... para... si marcaba a Bello... cosa que yo... la verdad es que no confiaba mucho en que marcara... pero... pero aquí hablamos cuando él vino... de que iba a hacer una celebración... con los pies cruzados... saludando a... a la grada... a Pepe... a un... a uno del chat... y no hizo nada... entonces yo le dije en Twitter... Bello... me debes una celebración... y él... y él me contestó... bueno... eso se arregla con una cervecita... o algo así... me... me contestó... cosa que me parece genial... pero... no quita que no ha hecho la celebración... claro... claro... al final la celebración la tiene que hacer... yo lo... yo creo que la tiene que hacer ya... por cojones... y marcar un par de goles de aquí a final de temporada... él me lo dice a mí muchas veces... si tú te comprometes con algo... lo tienes que hacer... no lo puedes dejar media... además yo le... yo... yo tengo 20 años... y él tiene... treinta y... poco... y yo le... yo para él... aquí ha sido mi... una de mis referencias... aquí en Jerez... porque... me ha enseñado mucho... y... y la verdad que... y no solo ha enseñado... sino que me ha ayudado... también... y al final pues... intenta hacerle caso... es la mejor... es la mayor... cosa... lo posible... ¿sabes? que puedo... que puedo hacerle caso para... porque la verdad que... que he aprendido mucho de él y... y le estoy muy agradecido... bonito mensaje... yo creo que todo... todo el mundo que ha venido aquí... le ha dicho cosas bonitas de ellos... pasa que muchas veces también... es que no lo quiero decir porque... porque no lo ve... no lo podemos decir aquí en este... en este programa pero... pero... algunas veces se... se pasa... se le va... se le va la mano... hay una... como... ya lo tienes que contar... como que se le va la mano... os ha pegado... dilo... cuéntalo ahora... es un momento... es un picado y... a lo mejor... hay cosas que le molestan... y yo se las hago queriendo... para molestarle... y este viene para mí... y... yo qué sé... a lo mejor me pego un puño en el pecho... o... una colleja... ¿sabes? pero... pero... pero nada... bien, bien... todo de cash on death... eh... fuertes declaraciones, eh... hace bullying... todos los días... y hoy jueves te va a volver... te va a hacer más bullying todavía... lo sabes, ¿no? qué miedo me da... que... a ver... a ver... que se defienda un poquito en el chat... a ver... ha llegado también por ahí Marcelo... a ver... que esto se me está quedando... ahí va... Marcelo, tío... Kio, qué pasa... qué pasa con el equipo... que llega tanto... y no marca, tío... mira... ahí estamos viendo una... ahí estamos viendo una clarísima... la de Jacobo... que le da con el... la de Jacobo... que le da con la... con la suela... hombre... yo pienso que esa es mala suerte... porque... al final... estar debajo de la línea... y tú... no vas a querer darle al palo queriendo... pero claro, sí... pero igual... pero igualmente... yo creo que... es más complicado fallarla esa... en verdad no es tan fácil... porque le viene con el bote... esta le dices tú... que le quiere dar palo... y no le da... y la mete... es que... es que... el problema es que le bota antes... y le da como puede... y claro... le da con los tacos... y él lo coge como que... que va retrocediendo para atrás... va andando para atrás... y... y no está... como que no ataca él el balón... ¿sabes? yo creo que... a lo mejor él... si ataca el balón... pues... pues sí la mete... porque Jacobo... eso no lo suele fallar... en los entrenamientos y demás... pero al final... él le coge que el balón... le viene hacia él... y entonces... como va retrocediendo para atrás... se... como que se cae... pero al final... le da el palo... yo se me está quedando... a ver... eh... es que claro... mmm... es lo que tú dices... en los entrenamientos las mete... claro... pero... pero en los partidos... como dicen por ahí por el chat... es muy complicado... no ganáis un partido más... de más de dos goles... eh... creo recordar que en Chapin... alguna vez... hay metido... en Chapin... no perdemos... no sé cuándo no perdemos... en Chapin... en Chapin lleva muchos partidos... sin perder... eh... y... los que hemos ganado... han sido 1-0... y después... los que hemos empatado... 1-1... o 0-0... que al final... eh... yo creo que... que falta cierto también... o... o... hay a veces que... que cuando no te quiere entrar la pelota... pues no te entra... y cuando... eh... abre a lo mejor... un día la lata... que gane 2-3-0... pues a lo mejor... ya... ya cambia la cosa... y... y te encuentras más tranquilo... de cara a gol... y demás... porque yo por ejemplo... el otro día... tengo dos claras... clarísimas... y... yo me voy contento... del partido del otro día... pero... pero con esa sensación... de que... tío... otra vez... igual... es 1-0... y... somos mejor que rival... y al final pues... lo que nos falta es eso... como... un resultado más abultado... para que... para que estemos más tranquilos... a la hora de... de jugar... o... de cara a gol... ¿sabes? confianza en un poco... lo que siempre hablamos... le hemos hablado varias semanas con... con unos cuantos ya... y es como que yo creo que cuando el equipo... coja confianza... es claro... que también lleva... que han ocho partidos... pero también... hay mucha gente... es como que hay mucha gente... que ha venido nueva... ha habido... hay muchos cambios... no siempre juegan los mismos... es como que hay un equipo... es un equipo que rota mucho... y aparte es una categoría... que acabáis de llegar a esa categoría... entonces como que... bueno... le falta al equipo hacerse un poco... confianza... gente que ya... ¿sabes? que ya... está acostumbrada a jugar juntas... no sé... y al final... bueno... yo estuve aquí el año pasado... y en invierno no hubo cambios apenas... y este año en invierno... ha habido... creo que ha sido cuatro bajas... o cinco bajas... y... y cinco altas... o algo parecido... algo así... y al final... creo que... que la gente se ha acostumbrado a... al equipo y al grupo... que... que no ha tardado mucho... porque... dentro del vestuario somos... yo para mí... creo que estoy viendo ya cosas que... que no voy a vivir todos los años... que me quedan de fútbol... de verdad que este vestuario... me... me encanta tío... es impresionante todo... no hay... no hay una mala cara... es... todo son risa... todo son bromas... y... y yo me lo paso... me lo paso genial... por las mañanas... impresionante... y la gente... nueva que ha venido... se ha adaptado muy bien... y al final... es lo que tú dices... pues un poco... la confianza... yo creo que sobre todo... la confianza de cara a gol... porque después... el equipo... tiene las ideas claras... y... y... yo que sé... sobre todo eso... es... de cara a gol... tener una... tener... tres y marca dos... o tener cuatro... y hacer dos goles... también... tener un resultado... un poco más abrutado... de... de un 1-0... siempre como... estamos ganando... ya... a ver... es lo que... es lo que hablamos... gente ahí buena... y... Jacobo... seguramente en el entrenamiento... meta 200... y... 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 y mayor... sabes... que gente que meta goles... hay... pero... el equipo ha pasado por una época mala... y... y se ha metido... ellos mismos... se han metido un poco en la presión de... hay que ganar por cojones... y es como que... al final eso... entras en un bucle... de... estar cagado... porque tienes que ganar... ponerle ganas... pero a la vez... estás cagado... entonces como... cuando llegas a portería... te tiembla un poquito la pierna... no... claro... te iba a decir que... que al final tú... intentas estar tranquilo... pero... por la situación que estás... y... y... te plantas delante del portero... te tiembla las piernas... y... 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 que hay... muchas veces más difícil de lo... de lo que creemos... que... que el portero también está ahí... para intentar pararla... o... o intentar que no sea gol... y la defensa igual... y al final pues... muchas veces... yo creo que... los goles son más aciertos de... del equipo que... que los crea... a... a fallo de... de la defensa del otro equipo... vamos a hablar un poquito de actualidad... ¿vale? hemos visto... esta semana que... que salió el vídeo de... tuyo con Castillo... y... un Mario de Luis por ahí... que hacía de entradilla y de cierre... eh... un poco a ver si os conocíais... preguntan en el chat... eh... porque dice... castillo... que te dicen... el long... y el B27... y... y dice... y dice... y dice... bello... trombón... explícalo... a ver... trombón... trombón... espero que no sea por lo que yo me imagino... explica un poco... explica un poco los tres... el long... B27... y trombón... que el trombón debería de venir Castillo a explicarlo... si quieres lo llamo... es que ya... ah bueno... claro... que vaya a tu cuarto... hombre... si quieres lo llamo... y le digo que te lo explique... una... una pregunta te voy a hacer... ¿tú dónde estás? ahora mismo... en tu cuarto... en el salón... y la silla... ¿y qué silla tiene? porque últimamente estoy viendo... sillas gaming... por ahí... no... esta es una silla de... de... esa es buena... esa silla gaming de los 90... de los 80... silla gaming de caza de la abuela... de la abuela... eso... y... llama... llama Castillo... llame... ahora mismo... a ver... voy a aprovechar para leer un poquito el chat... a ver si me he dejado algo por ahí... dice... Manolito... con tu gol en las cabezas... casi me echan de casa de la que lié... ahora mismo lo importante es ganar el domingo... Pepe... eh... te deben una celebración... eh... insístele un poco a ese hombre... eh... Castillo no quiere venir... dice que... le da vergüenza a picar el trombón... dice que es importante que aclaves lo del long... sobre todo es importante lo del long... ¿es el que lo dice? eh... José Pérez... pero no es tu entrenador... es un... es uno... uno de una peña... hombre... yo... esos son... esos son motos del piso... y... claro... muy personales ¿no? esos son muy personales... y... y no... y no lo puedo decir... pero dime... dime uno... ¿y B27? B27... hombre... del B27 es como... como la oferta del long chicken... ¿sabes del burger king? pues... al final... de un poco... y lo del long... y lo del long también ¿no? ahí está... pero... pero va... va relacionado con otra cosa... tío... eh... Manu Castillo tiene muy poca vergüenza... porque está comentando en el chat... está viendo el programa... pero no viene... no, no... si ha ido a la habitación y dice que no... que dice que no va a explicarlo... que le da mucha vergüenza... que eso es imposible... hombre... eh... Antonio Bello tiene muchas guasas... tío... dice Agui... tú en el pueblo nuevo metías muchos goles... eh... Bello... yo no jugaba nunca en el pueblo nuevo... Bello... yo era central... y... o medio centro... no... era de pegao palo... claro... eh... yo soy... un poco como el otro día... estuve viendo la entrevista de... de Durán... ese estilo... yo era central... me ponían un poquito por delante... pero yo... yo era central de da palo... por eso te he dicho... de la silla... ¿has visto la silla gaming de Durán? oh... uff... pero yo como puedo hacer una entrevista... tío... es la silla de la playa... es... es tu mismo... es tu mismo ayer... se confirma... se confirma... que todos estáis tocadísimos... es lo que dijo el otro día Jacobo... es que está tocadito... en este vestuario... yo creo que... antes de filmar... te hace un... un típico té... de... 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 de mongolo... no he tocado... sino de mongolo... pero que sea... aquí estamos jodando todos... cada uno tiene su... su puntito de... me dices tú... vaya toque tiene... eh... 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 que te conozco ya... bueno... y lo de trombón... no lo vas a explicar ¿no? es que... me compromete tío... me metes en un lío... eh... porque... es por alguna clase de ruido... o por el... por el instrumento en sí... es por el instrumento... eh... con el instrumento... y eso... y eso solo lo sabe Manu Castillo... que está ahí viviendo contigo... o lo puede saber la gente del vestuario... o... la gente del vestuario lo sabe... Bello... Jacobo... Marcelo... Curro... hay algunos que... eh... Oca... hay gente que lo sabe... ¿y por qué? ¿y hay gente que lo sabe y gente que no? eh... es que no sé... si se la... bueno... Alberto Durán... César... toda esa gente lo sabe... vale... pero una cosa... es una cosa... es una cosa... no... mía no... mía no es... es de... es de Castillo... lo del trombón es de Castillo... vale... vale... lo que pasa es que... que salió a la luz... después de la entrevista contigo... y... por eso me lo estará preguntando a mí... Bello... pero eso no se habló en mi entrevista... no... no... claro... por eso que... fue después de tu entrevista... ah... y... y... por eso ahora... a lo mejor Bello me lo está preguntando a mí... pero... pero... es que tú no estás leyendo el chat... pero... ha venido hasta Luis Cobo para que lo cuente... no sé si me entiendes... está... mira... está todo el mundo diciendo que lo cuente... que lo cuente... explícalo... ya... aparte si encima es de Manu Castillo... que le den por culo... es que no ha querido... que no ha querido venir... el trombón sale... en el Kama Sutra... dice Marcelo... es... es algo... es algo relacionado con el Kama Sutra... Dios mío... y es que este programa... este programa se nos está yendo de las manos... porque... claro... que está aquí todo el mundo... esto es como... esto es como... si en el vestuario... eso... el bullying... pero en directo ya... es un nuevo nivel de bullying... hasta... mi madre me está viendo... que me ha pedido... hasta como instalarse... el Twitch... que tenía que hacer y todo... me voy a poner aquí... a explicar el trombón... me va a decir... madre... tú estás amonado niño... dice... Macas Ortega 98... en el chat... te dejo hermanito... dale... te ha dado permiso... para que lo cuente... a ver... yo creo que ya todo el mundo... se imagina por qué es... pero... más o menos... hay que especificar ya... hay que... contarlo... es que a mí me gustaría que... que lo hiciera eh... él es... es que él tiene una imaginación... muy... muy profunda... es que Manu Castillo... tendría que salir... porque... el día que hicimos su programa... no pudimos hacerlo bien... porque se cortaba... que tiene que salir... debería de salir... y de venir... pasa que... está en el cuarto... yo no sé... lo que está haciendo... verás tú... la pedazo feria... que se va a pegar... no me lo quiero ni imaginar... oh my god... ¿eso qué? no sé... se lo han dicho en el chat... ya se está creando una leyenda ya... yo... el Castillo ¿no? claro... claro... ah bueno... Castillo no... es... es controlado... pero cuando... cuando le haces... el... el cambio de ship... cuidado... bueno... yo... voy a hacer una cosa... vamos a hablar un poquito más de ti... y... invito a Castillo... que... cuando quiera... en cualquier momento... aparezca por ahí... y... cuenta... o que diga algo... aunque no cuente lo del trombón... será nuestro secreto... pero... que diga algo... que aparezca y salude... porque... tío... yo pensaba que éramos amigos... pero bueno... por lo menos saludar... que es lo que le he dicho yo... tienes que venir... para pegarse una... una pedazo de feria... hay que ganar... hay que ganar... hay que ganar unos cuantos partidos... antes de feria... porque si no... no va a haber muchas ferias... hay que estar salvados... claro... claro... por eso... que... vamos a hablar un poquito de ti... vale... yo tengo aquí apuntado... obviamente... todo el mundo sabe... que tú vienes del Betis... pero tengo aquí apuntado... calavera juvenil... puede ser... o eso... sí... eh... porque el Betis... tiene como un convenio... con el calavera... para... para tener a... a la mayoría de... de jugadores... es la máxima categoría juvenil... que es la división de honor... entonces... a mí... al ser juvenil de segundo... me toca... me toca calavera... porque... bueno... te voy a explicar... juvenil de tercer año... que son los más grandes... pues... son el Betis división de honor... que es la máxima categoría... juvenil... después estaba... el calavera... que son... los juveniles de segundo año... que... para estar en división de honor... también... y después está el Betis... Liga Nacional... que son los... juveniles de primero... que están en la segunda... máxima categoría juvenil... entonces... el Betis lo que hizo... fue crear un convenio... con el calavera... para... sí bueno... para tener... a la máxima... a la máxima... a la máxima persona de... jugando en la... en la máxima categoría juvenil... ¿sabes? y al final pues... a mí me toca estar dos años... porque mi primer año juvenil... eh... yo... subo de... de ser cadete... imposible esta entrevista tío... perdóname... dime... dime... yo... paso de ser cadete a juvenil... y me toca... eh... calavera... liga nacional... y este año... ascendemos a división de honor... y... adivina quién le quitamos el ascenso ese año... al Jerez ¿no? al Jerez... estaba... estaba Curro... César... eh... Basto... eh... Juanan... que estuve con él el año pasado también... eh... bueno... yo llego el año pasado... al primer día de... y además tuvimos tan ganas en un partido... y todo y demás... y... es que... es que están diciendo... diciendo en el chat... dice uno ¿vale? al Betty vas a meter aquí... aquí... como diciendo... obviamente aquí no preguntes por el Betty... bueno... pero claro... estamos hablando de ti... y dice... Bello... con lo pesado que es con el Betty... ahora mismo está en su salsa... dice... es que... dice... qué barbaridad... no para de hablar del Betty... qué pedazo de coñazo... escúchame... bueno... es que claro... está hablando por culo porque... tú sabes... que la gente en Jerez... es más del Sevilla... en general... han dicho por ahí... Viva el Betty mal que pierda... pero normalmente... los dos clubes están... son... sí... la afición está hermanada... el colectivo Goloviri y demás... están hermanados... y al final... bueno... yo no tengo ningún problema... ¿sabes? que... mi familia entera es sevillista... por parte de mi madre... es sevillista a muerte... o sea... mi abuelo es el que tiene el anillo... con el cúor Sevilla... que le ocupa tordeo... que... el bello... el bello que se calle... que ha jugado en el Cádiz... claro... el bello que ha jugado en el Cádiz... el máximo rival... me estás contando... ahora... que bueno... más o menos entonces... lo que yo entiendo... es que lo de Calavera... era un chanchullo del Betty... para poder... jugar en la categoría... y tener... dos equipos... básicamente... yo juego... dos años división de honor juvenil... una con el Calavera... y... la última con el Betty... que fue cuando llega la pandemia... que al final no la... no la pude terminar... y después de pandemia... pues llego aquí a Jerez... y eso te digo... cuando llego a Jerez... y... el primero... en el reconocimiento médico... el primero que me encuentro... Abasto... que no lo conocía... pero me sonaba de... de la tangana... o sea... a mí no me sonaba del partido... sino me sonaba de la tangana... y digo yo... mamá... yo con mi madre hablando... con este... con este... nos peleamos en... en... el primer año mío juvenil... con el Jerez... no sé si te acuerdas... yo estaba... digo... verás el lío que me voy a meter aquí... tú... tú te lo planteaste eso... en plan... tú dijiste... a ver si me va a pasar algo... cuando te ofrecieron... venirte al Jerez... te planteaste... el tema de... verás tú... en plan... que esa gente son del Sevilla... no... yo al final no... no tenías ningún tipo de miedo... no... ningún problema... yo al final... cuando me... me llama David... para... para firmarme... y... y yo... la... es la primera opción que... que tengo... porque estoy cerca de... estoy cerca de casa... eh... las costumbres son... si no son iguales... son muy parecidas... y al final pues... me tiran más Jerez... que... que otras opciones que tenía... por eso... sobre todo por la... por cerca de casa... por la afición también... que desde el primer momento... me... me mandan vídeos... la gente mandándome vídeos de... de Jerez... y... y... y la afición pues... pues también me tira mucho... y el campo que también... es... buenísimo... dice... me aburro... qué coñazo del Betis... a qué hora sale Castillo... este es de ellos... eso ha sido Marcelo... tía... a qué hora sale Castillo... ha preguntado por ahí... José Pérez... pero... eh... el Marcelo... el Marcelo... háblame un poquito el Marcelo... ya que... para que no se aburra... eh... han dicho por ahí... que es tu cuñado... puede ser... sí... es mi cuñado... es mi cuñado Marcelo... estoy... estoy con la hermana de... de... y te tiene un poquito... te tiene un poquito de... de pelusilla ¿no? por eso te está dando caña ¿no? claro no... vamos que... caña en general... como... a mí me meten... todo el grupo... todo el vestuario... porque como si el pequeño... te atordía a la gente... metiéndome caña... pero a muerte... ¿sabes? hostia... ¿qué pasó? ¡Dios! ¿qué dice el niño? aquí mi gente... ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa Quillo? octavo... Quillo... ¿tienes algo que decir? no... es que digo... se calmará un poco la cosa el trombón... ¿vas a contarlo o no? no... no... por favor... no es posible... ¿el trombón es por algo que tú has hecho? no... 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 eh... no... no... es una cosa que yo... que yo a los del vestuario le da mucha... le da mucha vida ¿sabes? le da mucho fuego... se reían tal... un día... un día lo contaré... más tranquilamente... ¿y lo puedes hacer en directo o no? no... no... por favor... imposible... imposible... ay... imposible... ¿yo te vas? ¿yo te vas? Quillo... seguro que lo has probado... ya te lo digo yo... ¿yo lo he probado? claro... tú tienes mucho gallo... tú tienes mucho gallo... él dice que invito desayuno... ¿cómo? hombre... si me debe uno... no... desayuno no... invito una cena en... Coquillo... claro... es un desayuno... le van a dar la prima... por el gol guarro ese... que tiene dinero el cabrón... me ha apuntado... me ha apuntado... Guillo... Guillo... tenemos pendiente... hablar cositas... que la otra vez no pudimos hablarlo... tío... no será... yo creo que... yo creo que... yo creo que tendríamos que hacer un especial... aunque ya casi que lo está haciendo... ya casi que está haciendo un especial... del piso... pero... pero cuando yo vaya a Jerez... igual podemos hacer un reportaje... rollo... hacer un directo allí en el piso... pero tendrías que avisar... creo... y que nos cuenten cositas... porque... tendrías que avisar... para... para ponerlo todo... un poquito en orden... ¿sabes? para empezar... para empezar... ya me está gustando... que tenéis en el salón... eh... el prendi... los tres... estamos los tres... yo te iba a decir... digo... creo que es el prendi... el prendi... que este va grande... tío... eso estaba en el piso... me imagino... si... había una estatua... de un metro setenta... del prendi... pero tenía la casera... y al final... el día antes de llegar a nosotros... pues la quitó... pero... el piso está lleno de... de cuadros y demás... yo creo que... eh... bueno... Manu se ha quitado... Manu se borra ¿no? no... te ha quitado... cambiando la silla... tienes una silla... que se cae para atrás... tío... el flequillo está la cosa... tío... y algo pasa... por qué... se meten con el flequillo... tío... ah... tiene una envidia... que se muere... tiene envidia de loco... pues eh... la casera no se fía de vosotros... ese prendi... un poco me fiaba... contadme... contadme un poco... contadme un poco... bueno... ya os han hecho el... el a ver quién se conoce... mejor... a los de los dos... pero contadme algún secretito... alguna anécdota de ese piso... tío... que se pueda contar... que se pueda contar... tened en cuenta que esto es... Jerez Deportivo Fútbol Clube... oficial... yo te voy a enseñar... a enseñar... a enseñar... hostia... a enseñar cosas del piso... restos de palas... de... esas cosas son de... de... quién ha sido... quién ha sido el picao... que ha roto eso... pues eh... no... nada... las arranca... arranca la... la espada... las separa, tío... el bruto este... pero como... pero le ha dado un golpe... en plan de cabreado... o de... no, no... las cosas ahí... fue con la mente, tío... y la revienta... es que está colgado, tío... es que está colgado... fue con la mente... te lo juro... me está contenciendo, tío... y se separó... pero bueno... hay alguna más por ahí... destrozar... eh... no... vamos a hablar más de... desperfecto, la verdad... y el FIFA... ¿qué tal? ¿cómo va el FIFA? el FIFA... pues... al final... lo tuvimos que dejar... porque... era peligroso para el piso... os estabas separando, ¿no? no... separando no... no... lo que nos iba a contar... era el dinero... ¿se está rompiendo mando o qué? mando... las teles se caían... ¿cómo? ¿cómo? las teles se caían de la vez... ah... se caían... se rompían las teles, ¿no? solas, ¿no? no... no tiene la lengua... que se nos va... que... eh... pues... contadme... contadme un... un pronóstico para la temporada, tío... ¿cómo lo veis? ¿cómo veis estos ocho partidos? yo lo veo bien... yo... ¿ustedes creen que os salváis... os salváis o no? hombre... sí... este partido... bueno... al final son todos clave... son todos importantes... pero... este partido... eh... estamos empatados a punto... eh... también el... el derbi... entre comillas... eh... yo creo que podemos dar un salto ahí... que... que puede ser bueno... para... para conseguir la salvación... vienen... vienen unos momentos claves... y... sí que es verdad que el equipo está... está mucho mejor que... que antes... el último partido... si nos vamos... yo que sé... 4-0... no pasa nada... al final te van 1-0... y parece que el partido da... pero fuimos muy superiores... y el equipo está dando... una imagen muy buena... ahora estás jugando poco... ¿no Manu? sí... puede ser que el equipo... esté mejor por eso... yo... lo que venga por la puta... ya no vuelvo... cabrón... eh... sí... yo creo que sí... no... pero hostia... ahora mismo es difícil entrar en el equipo... eso hace mucho daño... tío... ahí... ahí está... y... además el programa de Manu... es que me dio un montón de coraje... porque es que no se pudo hacer bien... porque... se cortaba... y me cayó de puta madre... pero... pero nos iba fatal... la conexión... los primeros 20 minutos bien... pero luego se lió... así que... así que haremos cositas... más para adelante... pero ya vamos a pagar el wifi... para que este vaya bien... el wifi... habéis metido wifi... no... es... cabizur... sí... pero wifi... es wifi... recargable... al mes... cuando pase el mes... pago 20 euros... y tengo wifi no al mes... como cuando iba a recargar la tarjeta del móvil... pues guau... Kiyo... eh... dicen... dicen que Mario... se ha ido del piso... porque no aguantaba el tema del Betis... no... no... tú sabes por qué se ha ido del piso... y lo voy a decir yo... me está abandonando... exclusiva... exclusiva... dilo... eh... se está conociendo a una chavala... se está enamorando... y... tiene el corazón atrapado ahora mismo... se está enamorando... cuidado que lo perdemos... yo ya aviso... soldado caído... cuidado que lo perdemos... el parenteo... el parenteo se lo ha llevado... sí... tenemos una foto suya... en el cuarto y dos... pero... en memoria... Kiyo, Mario de Luis... es un buen fichaje... y no me refiero a... como portero... sino que es un buen fichaje... para el vestuario... hombre... es un tío de puta madre... un personal ajedid... está tocadito... además que ya venía tocado de antes... del Madrid, claro... del Madrid como para no venir tocado... ¿sabes? y... y al final da mucho huevo también... con el... con el... con el... 진ado... luciero, el cargo... catalán a muerte... y al final da mucho huevo... hay mucha gente que viene tocado... lo que pasa es que hay que dar la tecla... para sacárselo... hay algún otro que... sí... nuestro colega... granje... Kiyo, ¿cómo lo podemos hacer para que venga Granados, chico? Kiyo, me ha llamado este mediodía dice, hoy que va a la trinchera le digo, Kiyo, vente al piso y la hace conmigo que no te dé vergüenza y la hacemos los dos juntos porque él ha sido como bello él conmigo el año pasado el año pasado, por ejemplo no tenía un compañero como Manu en el piso el año pasado yo estaba con Ede y al final Ede iba a su rollo a su mundo, en su bola y yo en el piso estaba como solo yo no tenía aquí nadie estaba, que no se podía salir por los sitios y al final con el que salía yo ha sido con Granados, y a mí el que me da vida el año pasado es él Granados me llamaba ahí y me dice venga, vamos a dar una vuelta y me llevaba a su casa me invitaba a cenar en su casa con sus mujeres y sus niñas y la verdad que es un tío muy grande ¿Tú por qué crees que no viene a la trinchera, tío? porque a ese hombre le puede mucho la presión o sea, él viene aquí y tú estás viendo lo que es el chat hoy pues eso no es nada para lo que puede ser cuando él esté eso no es nada claro, es que de José de José Granados se lleva hablando desde el principio desde el primer programa es que es el mejor Bello ya dijo yo creo que tendrías que traer a este tal, no sé cuánto y eso fue el primer programa y claro, yo creo que es porque quieren darle caña en el chat ponerle situaciones incómodas y el bullying el bullying básicamente este programa es el bullying al final es meterle caña el Bello, tío, tío el Bello el peor de todo el Bello está fatal el Bello no se puede censurar mañana se lo digo todo escuchadme, Bello está de moderador del canal sí, sí Bello no lo sabe pero Bello está de moderador del canal ¿no le veis que le sale un icono verde? sí eso es de moderador eso es porque eso es una espada sí, una espada porque él puede echar a quien quiera ¿qué dices, tío? ¿y por qué le sale al otro una corona, tío? eso es del Prime eso es de que tiene razón Prime lo bajo es que tiene Prime y se puede suscribir con Prime a un canal de Twitch pero los demás el verde es moderador o sea, Bello ahora mismo sí, dice claro, Marcelo fuera Mario X de FC fuera o sea, sin problema puede echar a alguien está deseando lo que le acabas de decir es bueno tú a él a ver, Killo, Bello ya está Killo, se lo puedes decir en directo lo sabes, ¿no? jajajaja en vez de escribirlo Killo ¿quién es más pesado, Manu? Baeza con el Betis o Mario con el Madrid Mario Mario, Mario Mario ¿cómo que no? eres tú más pesado pero yo no hablo no y además me di cuenta porque no sé cuándo fue que un partido que marcó un gol el Madrid no sé qué el Mario no lo siente el este se pone a cantar y todo Antonio cuando ganó el Madrid con el PSG casi le fue a quitarse la camiseta ahí en medio con Margarieco hombre, claro es normal ese partido fue una locura es normal Antonio me la de esta cabeza no, pero eso fue para darte por culo a ti me ha llegado a la media me ha llegado a la media Antonio Bello ha expulsado temporalmente a Macas Ortega durante 60 segundos es eliminado hazme espada hazme espada de esas hazme espada me trombó no, porque paso de tener a los dos que os vayan ahí borrando cosas y no, no, no vamos a pelear además me dio un almuerzo un desayuno o sea que en ese partido en esa casa perdón se ve el Madrid se ve el Beti sí se ve todo primera y se rompen y se rompen teles no 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 se rompen no no ha llegado casi a romperse pero no que el Sevilla el Sevilla ahora que estás en el Jerez no te cae mejor Baeza a ver a mí al final Sevilla nunca me ha caído mal a ver a mí el Sevilla nunca me ha caído mal cuando ha hablado cuando ha hablado con los del colectivo por ejemplo ahí ya te cae mejor nunca ha hablado con los del colectivo tema Sevilla Beti ¿no? no nunca ha hablado mejor no mejor no hablarlo para no sacarte ahí está para qué para no sacarlo no conviene a ninguno pero bueno y dicen por ahí es verdad que se rompen tendederos en esa casa sí eso sí es verdad y no es culpa de ninguno de los dos aquí culpa de un externo que está por ahí con una espada una espada verde una espada verde llevar tío qué falso y detrás de dos o tres meses tú que ir ¿sabes? y yo y yo Manu Baeza tú has ido tú en Navidad vas con vas con Marcelo en la cena no todavía no todavía no está en eso lleva poco tiempo llevó voy a hacer un año dentro de poco ¿y qué es más cabrón? ¿como compañero o como cuñado? como compañero es que yo a Marcelo a Marcelo lo sigo viendo en verdad como un compañero porque se comporta igual conmigo no no desde que estoy con la hermana no se ha comportado diferente ni nada sigue igual el mismo más hecho el mismo trato a ver a mí a mí sí que es verdad que que al principio pues me da un poco de cosas ¿sabes? pero ya después al final pues he seguido con él con él a ver a ver a ver llevando la misma relación vale vale no esa pregunta no la vamos a responder porque esto se va a convertir en sálvame ¿sabes? aquí cotilleos no tío con la hermana llevo 10 meses llevo 10 meses el 12 de abril hacemos 11 y el 12 de marzo hago el año con ella las preguntas en el chat pero llevas un año o tres en plan aquí cosas personales que entre la hermana de Marcelo está trabajando si no estaría seguro bueno ya la nueve y media tiene que estar por ahí y este programa es imposible hacerlo una cosa pero una cosa esto se está convirtiendo en el chiringuito el programa el bello hay que repetirlo ¿por qué? no yo era el primero y no teníamos así mucho yo creo que si hacemos un especial piso debería de venir bello yo me comprometí bueno yo me comprometí con Jacobo que si os salvabais hacíamos un chiringuito directamente en plan tertulia tertulia meternos aquí meternos aquí cinco o seis tíos y hablar de la temporada de todo el resumen de la temporada de quién ha marcado el mejor gol quién ha sido el más malo del año todo sin tapujo yo diría que ha sido el suyo de esta semana seguro era de la falta golazo es una vergüenza y la gente en twitter golazo de Antonio Bello es que había una cámara había una cámara que parecía un golazo pero no era un rebote era un rebote yo la quiero digo que la había un plano desde atrás desde el lado lateral parecía como que había metido tranquilo claro claro está feo meter a Elena en esto al final me buscáis una pelea este programa por ejemplo Bello lo usó para mandarle un mensaje a la novia o a la mujer no sé y cuando le dedicó una canción de Alejandro San se la cantó es verdad que va es factado en el chat ese programa es verdad se la cantó yo en el de Bello o en el segundo en el de Manu no fue no me acuerdo es que yo yo me he metido pero pero como que no me deja verlo siempre y además yo tengo el tweet de porque a mí me gusta ver de vez en cuando a a Grefg y demás toda esa gente a ver jugar a la play al Fortnite y pero no me deja meterme en los vídeos en el de Jacobo me quise meter y le daba el play y no salía o sea que me ha pillado no me dejaba lo importante lo importante que te quiero decir le quieres decir algo a Elena ya que está en el chat a mira anda aprende de Bello algo bonito le amo Bello la verdad no te ríes es malo pero déjalo 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 no entiendo hombre a mí la verdad que Elena me ha dado mucho desde que la conozco me ha dado mucho aquí en Jerez porque se ha comportado muy bien conmigo y no solo ella sino también su familia y demás y me ayuda en lo si necesito algo solo puedo pedir que me van a ayudar a ver yo no se lo pido porque me da cosa pedírselo pero me ayuda mucho y la verdad que estoy muy contento estoy muy feliz de haberla conocido y ya está ya está maravilloso dicen por ahí que nada le haría más ilusión que ver a mi cuñado cantarle una canción a mi hermana no voy a cantar escúchame no voy a cantar en lo de la pregunta con Castillo canté ya una canción de Manuel Carrasco esto se está desmadrando ya escúchame Agui esto se está yendo ya de las manos sí, sí, sí totalmente desde el principio dime Manu que si al final al final tiene que poner una canción él, ¿no? sí tiene que leer una canción vale, pues si puedo pedir que aunque sea que toque el cajón flamenco mientras suena la canción luego vale vale, vale yo el cajón sí, sí, sí sí es alemán pero es muy bien pero el cajón si el cajón es tuyo yo no sé tocar el cajón y porque le tocas tú y porque no le tocas tú el cajón y que él cante un poquito no, no yo no voy a cantar ahí ¿no? no, porque mi voz es asquerosa cantando igual pero por el corrente de moquetaje lo mejor está poniendo aquí a cantar el cielo no se va a poner amarillo se va a poner de colores bonito, tío escúchame que llevamos 57 minutos y no se ha hablado y no se ha hablado nada de fútbol pero me parece me parece correcto porque hemos conocido una faceta de Baeza que no conocíamos pero yo nos quiero cortar ¿llevamos a cortar? no, 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 no claro, claro que no todavía me faltan cositas te tengo que hacer unas preguntas rápidas me tienes que poner una canción te tengo que hacer más cositas yes pero cantar no va a ser una de esas cosas ¿no? tocar el cajón yo creo que sí debería ser no, no tocar el cajón tocar el cajón tú pues que Manu Manu tú tú me lo dijiste la otra vez y yo creo que tú eras el que toca el cajón bien ¿qué? ¿cómo? que tú me lo dijiste la otra vez ¿te acuerdas? lo del cajón pero es tuyo deberías tocarlo tú y que Baeza le cantara un poquito mira no ha contado lo del trombón no toca el cajón no haces nada tío tú no haces nada pero lo hagan todo menos tú pero una cosa ¿quién es la entrevista mía o suya? mía ah ah que tiene que tocar el cajón ¿me da hasta? sí porfa eh estamos leyendo el chat yo también llevamos rato que estamos leyendo el chat y no se habla de nada claro a ver ya esta gente está diciendo que cantéis claro lo peor es que este programa probablemente haya sido de los que más visto ha sido porque el de Bello estuvo entre 53 de media y yo allí antes he visto 60 este programa que ha sido el más cachondeo es el que más espectadores ha tenido así que así que ya sabemos que es lo que quiere la gente la gente quiere y dicho esto vais a cantar o no cantamos pero cantamos si es entre los dos yo creo que si es entre los dos la vergüenza o sea Manu que se saque el cajón vamos a cantar Manu Manu sácate el cajón búscalo ya ¿dónde estás? yo mientras yo mientras yo mientras te voy a ir haciendo unas preguntas rápidas ¿vale? que es lo que hago del reel de un minuto que últimamente no he subido ningún reel la verdad le pido perdón a Jabilillo y a Jacobo pero te voy a hacer unas preguntitas rápidas ¿vale? ahí va empiezo eh jugador favorito histórico histórico ahora mismo Mbappé no histórico bueno histórico Silán jugador mejor actual Mbappé eh mejor jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club eh Antonio Bello que peloteo aquí que peloteo Guillo yo para no es peloteo es lo que yo pienso para mí es Antonio Bello ¿en qué puesto en qué puesto estaría Manu Castillo? ¿de qué? ¿de mejor? en el top 3 ¿tod 10? en el top 3 ¿tod 3? sí eh eh vale sigo ¿rival más coñazo de segunda RFF? de nuestra categoría de nuestro grupo rival más coñazo de la categoría bueno del grupo sí más coñazo tío Villano 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 vence Coria allí también ¿jugador? ¿jugador? sí yo no conozco ganas de ir cabrón ¿no te ha tocado nunca un defensa que diga un lateral que diga qué coñazo? no es que yo bueno el lateral izquierdo del Córdoba que no sé cómo se llama aunque no lo conozco el mismo que decía Bello que era buenísimo es pequeño tenía unas piernas así no sé que no no ese parece que no va a ser el nombre y además es de por ahí de por ahí arriba ya está ya está como viste termino termino mejor compañero mejor compañero voy a decir José Granado un equipo que te coge siempre en el FIFA el Manchester City un sitio para comer en Jerez las parterías y vais todos a ese sitio es que los fideos tostados cuidado con la viola un tipo de música reggaetón ¿y con qué te quedas de Jerez? con su gente y con y con su costumbre dicho esto señores terminamos el minuto rápido y pasamos a minutos musicales ¿minutos tantos? Manu Castillo pongo pantalla completa y Manuel Manuel eso digo yo tú sabrás no sabéis ninguna juntos ¿no? Manuel González Baeza y Manu Castillo bueno toca el cajón y no sé vos en directo pero Mario De Luis debería estar aquí tío que él se cree que toca bien las palmas pero no y nosotros decimos bien bien y él es que no se ha dado nunca que un nota de Madrid toque bien las palmas la verdad él se lo cree pero voy a voy a poner voz en directo pero franquito ¿no? sí ¿no? ¿qué se ha vencido que nos gustó a nosotros la ponemos siempre en el coche pero esa la de nada pero no me acuerdo tío ahora mismo de la letra una de estas fue una gran que yo que yo no canto flamenco tío que yo soy más de reggaetón y de trap y de esas cosas a reggaetón a ver pero yo es que no voy a hacer tú te lo sabes tío ni una a ver espera claro claro en realidad un poquito de un poquito de musiquita de fondo ayuda ¿la tiene oye? ¿no? al menos sí tío esa es la que me gusta aunque esto se lo dedicamos ya sabemos ¿no? dilo tú a EFA a Elena se la dedico esta se la dedico a Elena ¿puede o no? esta la canto yo del tirón pero yo pero yo este programa es maravilloso espera espera se escucha allí ¿se escucha bien? no lo que tenéis puesto de fondo ¿o qué? pero mira ¿que disco la pongo yo? ¿os la pongo yo? sí sí ponla ponla ¿cuál es? dime nombre uno por uno de Manuel Carrasco el uno por uno uno por uno uno por uno no pero yo no pero hermano yo no yo no voy a poner mi cara aquí cantando y todo yo no sé cantar yo no sé cantar tío vale taparse los oídos vete y ahora vuelve lo cuente mañana en el entreno pero tú vas a tocar el cajón o no como déjese de tocar el cajón un segundo paro ¿lo quieres tocar tú? no 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 yo no sé lo cabrón me da igual pónelo usted porque yo es un lío si lo pongo porque tengo que cambiar todo y os tengo en pantalla completa ponelo usted y yo bello te lo juro que mañana te meto un cate tío tío tú no puedes creerlo es lo vejerenar que me mete tío te estamos no te estamos no Marcelo se va que ese se va de verdad yo estoy perdiendo mis a ver a ver vámonos vámonos venga perdiendo a gente tío espera espera que os pongo un momento estamos perdiendo a gente de los 8 tío estáis viendo el directo ¿no? os voy a poner dos en directo ir a ir a mi hermana estáis mi hermana tío mi hermana que se está por los oídos le dice tío menos mal que esto lo ve poca gente va esa a ver espérate esto esta imagen no me gusta mucho pero vamos a darle bello 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 no va a haber nada nuevo ya no te ha escuchado ya sabes lo que hay ahí va el marcelo no se iba échalo venga Manu tú dale un poquito de ambiente empieza tocando el cajón que dices tío yo creo que ya pero yo creo que ya con esto deberíamos terminar ¿no? o qué o hay algo más que queráis hacer el trombón si yo canto vas a hacer el trombón pero eres tonto que vas a cantar también que tú vas a cantar también ah cantamos los dos ah no no canta este claro claro entre los dos es menos entre los dos es menos es menos menos vergüenza canta conmigo también canta conmigo también venga entonces que ¿le damos ya o no? pero cuando llegue a Lali dale dale si yo estoy escuchando yo estoy leyendo el chat y viendo empiezo un poquito de cajón a ver que yo escuche el cajón de Manu pero no pero ¿quieres que la ponga? es que si la pongo es un aleo lo escuchamos o no yo prefiero que sea yo prefiero que sea entre vosotros lo escuchamos yo lo tengo aquí venga vale vale pero nos cantamos mirando y de todo yo te quería mirar a ti ¿no? yo te quería mirar a ti ¿tú quién eres? estoy sintiéndolo pero ¿tú quién eres? pero no tenés que mirar el chat que es donde está la señora el cuñado se ha ido no Marcelo se ha ido bueno venga claro Marcelo esto no le gusta son numeritos dale 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 al play le doy al play dale ponla cerca del otro móvil ponlo cerca del otro móvil ahí no se escucha nada dice que me quiere ahí va buena voy a decirte todo lo que me pasa te quiero acá distante no sabes con quien te viene tanto también me mata es el que está en tu pelo tu libertad es el deseo constante a a aleja aleja el móvil aleja el móvil bueno ya está vale 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 se ha escuchado regular se ha escuchado regular pero vale se acabó espectacular espectacular esto como esto no va a ver nada yo me pongo muy rojo en estas cosas va a estallar ya está yo creo que ya la trinchera se puede hasta acabar el programa pero para siempre que no haya ningún programa más uno que lo pueda superar esto es Mark Fraile Mark Fraile le tienes que hacer un media superable Mark Fraile también está tocado ¿no? si Mark Fraile Mark Fraile tiene que hacer un super una trinchera no hemos cantado mal yo me he visto bien yo me he cantado espectacular yo me he visto bien ya me ha tocado las palmas el cajón que yo me he visto fresquísimo la verdad mucho ritmo buenas palmas se nota la verdad se nota que no está Mario muchas horas muchas horas se nota que no está Mario ahí porque Mario lo hubiese cagado la verdad bueno ya que habéis hablado de Mark Fraile y tal y de José Granado y eso os hago la pregunta oficialmente es la típica que hago siempre de a quién traeríais al programa quién creéis que puede dar juego en la trinchera y por qué hombre yo a José Granado por supuesto porque creo que puede ser esa entrevista creo que puede ser la mejor de todos ese hombre ese hombre aquí en pantalla y nosotros preguntándole cosas por el por el chat ese hombre eso tiene que ser buenísimo impresionante y después Mark porque Mark ha llegado al vestuario hace poco y yo creo que tiene un toque impresionante pero impresionante Mark o sea que yo creo que o Granado o Mark uno de los dos ah Marcelo dice has cantado al final me están llegando vídeos cantando el whatsapp eso al final se correrá por todos no pero la verdad que se os cortaba no se os ha escuchado muy bien yo creo que cuando hagamos el especial mira yo es que yo no estoy en Jerez pero en cuanto vaya Jerez voy a ir a ese piso claro mal ya hacemos aquí la chirintrera claro la chirintrera la chirintrera se va a llamar ese programa ya hacemos la chirintrera y hacemos el trombón todo pero tiene que venir varias personas ¿por qué? yo creo que si lo hacemos especial piso ahí puede venir Granado y que venga Granado yo creo que venga Granado Antonio Bello Jacobo Marcelo ¿cómo es posible que ya esté circulando el vídeo el del Whatsapp tío? hombre porque somos trending topping en Twitter ya ha tardado en Twitter no en Twitter no pero en el grupo del equipo seguro qué vergüenza tío mañana todo el mundo decimos cosas tío en el grupo en el grupo de Whatsapp ¿quién es el más el más activo? el pesado dice tú Guillo deja de compartir Bello mayor mayor también por Whatsapp pero Bello es el típico que manda cosas motivacionales así en plan bueno vamos chavales bueno en plan qué motivacionales motivacionales no manda nada entonces ¿qué manda? tontería ¿no? hay mucho contenido claro hay un diferente contenido ¿verdad? ni lo miráis típico que ni lo miráis ¿no? no casi siempre va a meterle caña a Granado ah vale casi siempre va a meterle caña a Granado ahí está stickers ¿no? claro mucho de stickers ¿cuál es el sticker favorito? el típico que dice tú este de Bello que siempre está mandando no él no se le ha mandado mucho ¿no manda stickers? de la china o de tontería de eso siempre jajaja mayúscula es característico suyo es que hay hay un topo en el vestuario hay un topo que que hace que edita vídeos y demás y los típicos vídeos estos del cantante que tiene el videoclip le pone la cara de la cara de alguno de nosotros se la pone al cantante y los pasa al grupo hay un topo el topo no se sabe quién es todavía porque no sabe quién es porque no entiendo lo hace muy bien no se sabe no se porque se lo envía se lo envían a alguien y esa persona lo reenvía pero con un número con otro número diferente claro no hay hay una persona una persona que lo hace y a lo mejor me lo envía a mí y tú tú sabes quién es entonces ¿cómo? tú sabes quién es porque te lo han mandado a ti claro pero guardáis 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 el secreto ¿no? claro es como lo típico esto del lo de cambiar las caras la aplicación esta que te cambia las caras ¿no? ahí está que te cambia la cara y como que tú estás cantando cantando bailando haciendo algo eso parece típico de Marcelo es que tiene que vamos tiene que ser o Marcelo o Bello Marcelo están todos metidos no pero yo apostaría por Marcelo Marcelo no ha pasado por aquí ¿Marcelo no ha venido a la trinchera? a este canal ¿cómo que no? pues Marcelo tiene que venir a una cosa de esta Marcelo antes ¿no? es que Marcelo vino a la trinchera original o sea este es el canal del Jerez no este es la trinchera del Jerez entonces la trinchera original es un programa que hago esto pero con gente de Jerez de todo tipo de gente no solo fútbol entonces Marcelo vino igual que vino Bello con Curro pero ya eso era la trinchera original que ha acabado siendo la trinchera del Jerez en el canal oficial del Jerez pero yo aparte en mi canal de YouTube hago la trinchera la trinchera ¿acercas? no sé si me he explicado bien sí, sí sí, sí la que me paga el susto de que me iba a preguntar por cantante y cosas de esas claro la que tú miraste la trinchera dijiste oye pero a mí no me preguntes por flamenco que yo no tengo ni puta idea esa trinchera efectivamente ahí he traído gente de todo tipo y ahí fue el primero que también es otra persona que quiero traer al programa ahí fue el primero en venir del Jerez Alex Padilla ah Padilla el mítico Padilla Alex Padilla fue fue el que ya de ahí salió Bello salió Curro ya ese fue el primero en meterme en el Jerez que por cierto eso quiero hacerlo porque ya a ver cómo le va a lo mejor es capitán general a Padilla ¿no? sí porque supuestamente supuestamente no sé si estaba en el ejército no sé han contado muchas cosas a Cartagena creo por eso estaría bien saberlo en una base está pero no sé en cuál otra persona otra persona que tengo pendiente es Mario de Luis Mario de Luis también tiene que hacer una trinchera porque hay que conocer a ese hombre al final vas a tener que hacer dos por semana la verdad que que en ocho partidos ¿no? ocho semanas bueno está bien se pueden se va a quedar gente fuera pero se puede hacer mal que pues bueno señores por mi parte por mi parte no sé si queréis contarme algo más nosotros ya nosotros perfectos ya habéis hecho habéis hecho todo lo que tenéis que hacer tendremos tendremos que cenar o algo ahí está estoy muerto hambre queda poner la canción pero eso ya en youtube se tiene que cortar por temas de copyright así que antes de poner la canción que me la tienes que decir tú a esa la que tú quieras una que esté sonando mucho en el piso una que estéis poniendo ahí para duchar o lo que sea una animada y por supuesto queda el trombón como dice el moderador Antonio Bello el Bello no para hasta que no lo consiga no va a parar el trombón queda 20 cuando no lo vas a hacer el especial piso el especial piso vale te comprometes a hacerlo en el especial piso no se compromete pero no lo vas a hacer es que no lo vas a hacer nunca tío no pero es que no lo que pasa que yo lo conté una vez en una situación crítica que me moría y ahora han aprovechado para que yo lo cuente siempre pero tiene que haber alguien que lo cuente también y creo que pues Antonio Bello Antonio Bello pero es que Antonio Bello ya vino ya pero va a ser en el especial piso en la chirintrera claro ahí lo va a contar ah bueno también es verdad que Baeza ¿cuántos goles lleva este año? dos ¿tú crees que marcaras uno hasta final de temporada? pues con la definición del otro día creo que no pero espero espero mejorarla espero mejorarla y haya un par de golitos más por lo menos es que te iba a decir también es costumbre por aquí decir la celebración o sea estaría bien nadie la ha hecho eh David Grande estuvo aquí hizo dijo que iba a hacer una celebración y no la ha hecho porque marcó hace dos semanas me parece Antonio Bello también teníamos una celebración y no la hizo pero yo te digo tú te ves que la puedes hacer y como era la celebración como la semana pasada se comprometió a hacer el gorrito de ducha a ponerse el gorrito de ducha por eso tío por eso me lo pidió César tío o sea en mi cambio César me dice ve al vestuario por el gorro de ducha y yo no lo sabía es que yo lo que quiero es que yo lo que quiero es que marques a Cobo tío porque como se saca el gorro de ducha en el campo si llega a marcar y no y no tiene el gorro es culpa mía totalmente claro contigo lo tengo fácil yo te diría que hicieras el trombón claro esa yo creo que vale vale hago el trombón tú sabes hacerlo el trombón real no es el trombón de Manu el trombón de Manu es imposible hacerlo bueno marca contra el Cadi y hazlo efectivamente es muy fácil decirlo es muy fácil ponerlo por el chat trombón en plan instrumento hago el trombón te vas a acordar es que yo porque la gente no se acuerda tío y el puto Antonio Bello prefieres hacer así en plan con el puño que eso es una puta mierda de celebración Antonio Bello que eso es celebración de los años 90 es una celebración muy básica y no se acuerda el nota de hacer la celebración que teníamos y como era la celebración de él es que es que como la gente una persona en el chat le dijo que no sabía centrar cosa que es verdad le dijo a ver si con las botas nuevas centrar mejor eso lo dijo Pepe entonces en honor a Pepe cuando marcara para callarle la boca también un poquito iba a hacer así como el que tiene dos piernas malas con los pies cruzados y hace así a la grada decirle a Pepe adiós en plan hola hacerle hola a Pepe y con los pies cruzados como que en plan soy malísimo pero he marcado luego teníamos también con David Grande creo que era de hacerse el muerto creo que era y con Jacobo la del gorro de ducha yo os lo digo yo os lo digo en el vestuario meté presión porque la gente lo de la celebración no se lo está tomando en serio y esto yo el día de la tertulia lo voy a recordar a todos el que no al que no haga celebración cañe hostia mira bella si marca el domingo no pedirá perdón tío hostia tío eso no tío eso no tío bella échalo tío échalo tío hostia chaval hay que patentar el trombón yo creo que el trombón lo deberían hacer el que sea o sea si no meto yo y mete otro hagamos el trombón es que no te ves que vas a marcar como mira os voy a enseñar os voy a enseñar una cosa ustedes sabéis que yo en este en este en este programa puedo enseñar cositas ¿no? os puedo compartir el navegador os voy a compartir ¿vale? no habrás buscado una foto del trombón ¿no? no, no, no mejor que eso me encantaría que salgan ahí una foto del trombón ay hostia tío no tío no tío eso no tío qué pedazo de melón madre mía qué melón chupa chup no se parece te había de decir un parecido joder al de los dibujitos como se llama al de los dibujitos a Jimmy Jimmy ¿cómo era? Jimmy Neutron ese es 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 verdad que de joven estaba peor ¿eh? madre mía me encanta la creta ahora está más guapo de ello de joven la época muy mala tú estás viendo la creta que lleva tío es el yo creo que es el Audi también el Audi te hace también ser más atractivo pero pero en esa época de época de crechita no mola tío qué atracado tío me está echando a bello encima tío nos vamos a tener que pegar mañana tío dice el centrocampista Antonio Bello se ha convertido en el primer refuerzo de Lucas Murcia jugó en el Cádiz B en la temporada 2008-2009 equipo al que llegó procedente del Arcos firmó por el Jerez Industrial de Medina Sidonia de Medina Sidonia eh tío sí sí encima eso ya encima no es ni de Jerez es que no es que este es tu capital porque el mío no este es tu capital porque el mío no bueno lo voy a quitar que al final nos cancelan el programa es tu capital mío de Ibiza que que eso que no sé si pedirá perdón o algo lo que sé que la celebración no la va a hacer no vamos a hacer trombón en esa época tenía bello un Seaj Ibiza en vez de un Audi no sí sí si no tenía un Seaj Ibiza tendría un león un Seaj León un Seaj León en plan que ponía que detrás ponía alpine una pegatina de alpine yo te lo tendría en blanco creo o el amarillo el amarillo tipiquísimo de Cani como el plan color de Cadiz claro claro ahí está el bello el típico que era un caramelito para la policía que siempre lo paraban es que con esa cresta yo lo paraba bueno bueno lo primero que habéis dicho es vaya almendra un pistazo un pistazo os recuerdo que es moderador y puede echar con el mundo aquí mi colega no va mal también no va tampoco yo estoy más más proporcionado Jordi ¿quién es Jordi? Jordi ¿por qué le dicen Jordi? se puede ser por Jordi y NP ¿no? puede ser puede ser puede ser que alguno sea un poco similar en algo a Jordi no ahora puede estar que lo explique que lo explique es que yo creo que hay que hacer tío tenéis que salvaros para empezar hay que conseguir la salvación y luego hacemos un programa de tertulia donde se saquen todas las mierdas tío y que se diga aquí todo porque el trombón porque te dice Jordi y todo que se sepa la verdad porque a mí me gustó mucho Masterchef y es por Jordi este es el este es el chef ¿cómo es el apellido? ¿Cruz? no me lo he inventado no te gusta a ti sí me gusta pero el apellido no me lo sé no llego a eso espérate creo que es Cruz tío no me acuerdo Jordi Castillo y su trombón tío el próximo comentario de Instagram es ese tío Jordi Cruz Jordi Cruz Jordi Cruz qué bendito yo le he llevado el trombón ¿algún reto algún reto si os salváis tío? bueno Manu es que yo creo que si hacemos la tertulia y os salváis Manu tiene que hacer el trombón no no estoy seguro ¿y Baeza qué? típico ponerte el pelo rubio no sé te rapamos en directo ¿te has rapado alguna vez? ¿te has rapado alguna vez Baeza? no ni me voy a rapar ¿y las cejas? en plan tú eres del 2001 ¿no? no si quieres me quito yo soy del 2001 sí cortecito cortecito en las cejas es muy 2001 tío es muy buena tío pero a mí no me gusta eso tío eso es muy cani tío ya pero si no te tiene que gustar cabrón cortecito ahí salva si se lo hace se lo hace me lo hago cortecito pam lo que tú digas el reto que tú digas ese hago ese hago ese pero a sutil que no seas muy cani como rollo no no claro un poquito a ver si Elena va a coger me va a dejar ahora mayúsculas en el chat no pongáis mayúsculas chavales que os calentáis dice que el Betis B está casi descendido ya se ha calentado que si cae nuestra liga y meto que ni se me ocurra a mí tampoco hay gente del Jerez que ha puesto en el chat Viva el Betis también antes ¿sí? o sea aquí están hermanados con el Sevilla pero luego cada uno en su casa le gusta el equipo que le gusta ¿sabes? el Betis la verdad que últimamente está jugando muy bien hombre este año está dando un nivel de loco por eso por eso a mí el Betis me cae de puta madre la verdad yo he tenido mi época del Sevilla la verdad porque el Sevilla en UEFA esa época estaba muy guapo bueno ya últimamente en UEFA siempre da la talla pero la época de lo del himno y tal estaba el Sevilla muy guapo pero el Betis ahora se puede decir que está mejor que el Sevilla o está bueno el Sevilla va a ser como en Liga ya sí pero bueno y al final el Betis va va también ahí para arriba y está en Copa del Rey en la final claro y el Sevilla no y en UEFA y en UEFA fuera efectivamente o sea que se puede decir que el Betis ahora mismo le está comiendo la tosta se puede decir no no vámonos vámonos tío vámonos a los 8 se me meten cuando ya va a acabar este tío es un falso tío ahora llega Mario Mario escucha que el programa es a las 8 y media vámonos vámonos Mario se ha dicho Mario se ha dicho se ha dicho de ti que desde que tienes novia te has ido del piso por eso se ha dicho de ti que no sabes tocar las palmas y que te has tocado desde que llegaste y que eres pesadísimo con el Madrid todo eso se ha dicho o sea te hemos puesto verde lo que viene siendo ponerte verde no Manu tu hobby Manu tu hobby no será la fotografía lo digo con el trípode encima dice por qué no el tío me dice por qué no estás ahí es falso tío no está porque está con la parienta enchochao estás enchochao si está con la parienta sí seguro no me diga seguro es que estaba con la parienta y ha llegado a casa ahora típico o ahora está con la parienta y ha ido al baño un momento y ha cogido el móvil y se ha metido en el tuit el rey del ping pong saca ya cosas que no le convienen vamos a hablar vamos a hablar cosita voy a hacer preguntas en ese piso quién es el mejor al ping pong quién es el que más gana estadísticamente hablando de números no es que Mario es un cagao tío Mario es una cagona se defiende todo el rato a ver cuando empezamos yo era el rey no me he ganado a nadie y cuando terminaste ahora ahora que el Mario me está acostando tío bueno la mesa que tenemos también es redonda que no que tú sabes que no no es igual que una mesa normal y antes tenía cristal o sea que Mario ahora es el que gana ¿no? básicamente y del FIFA y del FIFA quién es el que está ganando últimamente bueno es que ya no el FIFA yo pero claramente tú mismo tú o Manu o Manu es que los dos no puede ser yo 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 te estoy contando Manu tú mismo tío dijo David que al FIFA os la echaba que os ganaba a todos seguro pero no yo no gano pero pero David porque está solo y se lleva toda la mano al FIFA y nosotros no yo creo que también hay que hacer un especial FIFA un torneito a ver quién gana vamos a ver nosotros al FIFA tampoco le metemos mucha caña en el FIFA dice Mario que también él gana el Mario ahora en aquí el mejor en todo el Mario no sé ni para qué vayan escucharme vamos a despedir el programa os lo dejo a vosotros despedirlo como queráis mandarle un mensaje a la afición a la gente que os está viendo o a quien queráis y después de eso ponemos canción y nos vamos porque llevamos una hora y media y claro y a cuidados claro entonces yo os pongo pantalla completa otra vez y os dejo que digáis lo que queráis y ponemos una canción que queráis otra vez si queréis la de Manos Carrasco ¿eh? ¿hay que suscribirse de algún lado? no para decir ¡pam! no, no, no todavía no tenemos suscripciones aquí aquí free todo pero no sé lo que queráis decirle a la gente yo a la afición decirle que que sigamos juntos que quedan ocho partidos no queda nada y que esto entre todos lo sacamos pues yo algo parecido que hay que estén con nosotros que que la afición siempre nos ha llevado en volanda todo el año a todos los sitios que porque la verdad que que a todos los desplazamientos ha venido gente de Jerez a vernos y acompañarnos y que sigan con nosotros hasta el final que que vamos que vamos a conseguir el objetivo y nada la gente que que nos ha visto que espero que hayan pasado un buen rato poco menos y que se olviden de lo y claro y que lo que ha pasado aquí es que se queda aquí ¿sabes? que no que no se vaya que nos manden vídeos ¿no? que nos manden vídeos por ahí ahí está dice por ahí que se me han pasado de puta madre que que buena que buen equipo que buenos jugadores tiene este equipo ya no solo jugando sino como persona también la verdad que todas las personas que habéis venido aquí me habéis sorprendido un montón o sea Javi Lillo Manu David Grande Bello no tanto pero la verdad que todos sois súper buena gente en serio es como que sois todos chavales a ver que claro sois chavales súper normales pero es que luego encima os gusta un cachondeo un montón que es que se agradece mucho para este formato de programa ¿sabes? que si no nos ponemos aquí a hablar de fútbol una hora y me duermo imposible y la verdad que me habéis sorprendido todos los que habéis venido tío y dicho esto os doy las gracias a los dos por venir por prestaros a todo y por seguir el cachondeo porque este programa ha directamente ha sido un cachondeo con el chat recuerdo que para mí ha sido el que más gente ha visto el que más gente ha vio y y nada eso que de verdad que muchas gracias dicho esto cortamos en youtube y ponemos una canción y nos vamos ole y y ¡Gracias por ver el video!